¿Qué tal queridos amigos y amigas del mundo digital? Bueno, el vídeo en 360 grados como veis es hot, está súper de moda, así que lo voy a incluir como un bonus track en el seminario Ultra Community Manager porque si te dedicas al mundo digital y quieres tener una presencia absolutamente engaged, o sea que la gente, wow, flipe con ello, necesitas saber y dominar lo del 360, así que lo voy a incluir en la parte final del seminario. Así que si quieres aprovechar esta ocasión y ver cómo funciona y cómo integrarlo en tu plan de negocio, ven al seminario de Ultra Community Manager, Prinsira, que es mi perrito que está aquí abajo, así que si movéis el vídeo lo vais a ver. Un saludo, nos vemos.